Nicole, abrigate que haces frío. Mi loca, mi amor, con lo que me costó construirle a este cuerpo, ni en Pepe. Además tengo gorrito, bufanda, porque hoy jueves son seis y media de la noche. Tenemos vivo con unos re chistes. Si querés hacer un aporte, te dejo acá el link y avísame si te puedo agradecer. Tienen que seguir votando, porque hoy es viernes de bailongo y voy a bailar. O me vas a extrañar de 18 quilates o la cola les de altos cumbieros. Tienen que seguir votando, yo lo subo más tarde. Para no perdértelo, andá al lado de mi nombre de usuario y una campanita, tocala y te va a avisar. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche. Me vas a extrañar cuando tengo tesora. Me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche. Tengo un look muy abogada. Así iba a tribunales, para los que me preguntan, ¿cómo iba vestida para ejercer? Así, me preguntan, ¿ganabas todos los juicios? Yo digo, no, había juezas mujeres también. Juega 23.30, tenemos vivo. Como ya saben, estoy haciendo casting de chongo. Y hoy, uno de los que me estoy hablando me pregunta, ¿cómo estás? Bien, aburridita. ¿No tenés ninguna amiga que te haga compañía? No, no tengo. Ah, bueno. ¡Dios mío, virgo! Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te empoman. Jueves, o si me da noche, tenemos viva con la tía. Va un señor a la playa, ¿no? Ciego. Y se pone a inflar la muñeca inflable. Entonces agarra y se acerra a un amigo, ¿viste? Un señor que estaba ahí en la playa, ¿no? Un amigo, bueno, puede ser el amigo, qué sé yo. Le dice, che, escuchame, disculpame, flaco, pero... ¿Estás inflando una muñeca inflable? No me diga. Entonces hace una semana que me estoy poniendo al patito inflable. Un señor de 80 años, 80 años, se levanta a la madrugada, va al baño, ¿viste? Y se pone a mear, se pone a hacer pis. Se pone a hacer pis el señor y lo mira el pirulín, ¿no? Lo mira y le dice, ¿ves? Malagradecido. Cuando vos lo necesitás, yo me levanto. ¿Tenías alguna fotita? Y no sé, fijate, tengo como una foto subida hace cuatro años por día, tengo alrededor tres por cuatro, ¿cuánto es? Ahí los matemáticos, tres por... No sé, no sabía cuánto era tres por cuatro. ¿Cuánto es tres por... Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Menos mal que soy abogada, van a decir de todos lados algo ahora. ¡Tres por cuatro! Se me hizo un bloqueo... ¿Cuánto es tres por cuatro? ¿Es tres veces cuatro? Tres, seis, nueve, doce. Sí, tengo aproximadamente mil doscientas fotos. Ahí está, doce veces. Tardaron más que yo, igual, Cogote, ¿eh? Muy bien, tan lento como yo. Escuchen. Pará. ¿Qué comieron esta noche? A mí me gusta siempre saber qué comieron. Polenta, dice Vanessa. ¡Qué rica la polenta con queso! ¿Qué comió? ¡Chota, dice Jimena! ¡Ay, Jimena! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, mamita! ¡Dios mío! ¿Querés ver cómo me salta? Pero, boludo, ¿a quién te vas a levantar así? ¿Querés ver cómo me salta? ¡Dios mío! ¡Qué ahoy! Piensa que una le va a decir. ¡Qué salto terrible! ¡Dios mío! Nunca vi un volcán en erupción. ¡Qué monta! ¡Qué monta! ¡Pero qué bueno! Dicho todo esto, entonces, Cogote y Cogota que están del otro lado, ¿qué dice el de Canosa? No nos mientan más. Yo estoy cansada. Nos mienten, nos mienten. A mí me mienten que tengo un punto de rating. Es mentira. ¿Cómo voy a tener solamente un punto? Esa es una operación que hacen. No les tengo miedo. Aún con mi punto de rating, yo los voy a desafiar. Para que no me censuren. Yo no quiero que me censuren. Esto es mentira. ¿Yo? Yo soy mentira, ustedes saben. Pero a ver si puedo ir todo mal. Sí. Le mando un beso a Maxi de 18 kilates que me compartió la historia y que estuvimos hablando. No, no me lo comí. Ojalá. Maxi de 18 kilates. Maxi de 18 kilates. ¿Qué estás todo tatuadito? ¿Sabes lo que te hago? Maxi de 18 kilates. Escuchame bien. Si tenés novia, perdón la novia. No me venga a agarrar la piña a la novia que esto es un chiste. Es un chiste. Maxi de 18 kilates. ¿Cómo me gustaría ser tu profesora de tercero? Para pasarte al cuarto, papi. Le mando un beso. Me encanta, ¿viste? Cuando las vedetongas en los programas de los noticieros, en los notipetes, hablan con... Ponen otra voz. ¿Viste? Ponen otra voz. La semana próxima. Y vos decís, pero vos no sos la que estaba ahí peteando. Si un chongo te gusta mucho, 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 al frente, mi amor. Manten mamadera. Manten la mamadera. ¿Qué sos perro? Bueno. ¿Qué no? Dice uno, sos perro viejo, no coge ni coge de coger. Bueno. ¿Qué dice? Uno dice, estás más fuerte que cachetada de travesti. ¿Cómo sabés cómo es una cachetada de trans, vos? El que me dice, estás más fuerte que cachetada de trans, me pone uno. ¿Cómo sabés cómo pego una cachetada de un trans? Una trans. ¿Qué dice uno? Dios mío. Éramos chiquitos, pero la pasábamos bien. Pero bueno, César. Tuviste muy mal conmigo. Y sí. ¿A ustedes alguna vez alguien le dio vuelta la cara en la calle? Ay, lo mal que me sentí. Me sentí horrible. Sí, porque el chongo en la intimidad, viste, te promete el oro y el moro. Después, cuando estás con los amigos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué será? No sé. ¿Dicho todo esto? No sé. ¿A ustedes les pasó? Sí, a mí me repasó. Que te ven muy trolita como para presentarte a los amigos, ¿será? Te ven así como muy, no quiere que el amigo te mire. Me verá feita. No sé. ¿Por qué será que me hizo eso, César? Le mandé un beso. Hice catarsis, cocote. Se comieron un puterío. Pero bueno, César quería salir en vivo. César, ¿cómo va a salir en vivo? Sí, me corriste cara en la cara cuando pasé caminando del lado tuyo, que te iba a saludar. Ahí está. Se quedó sin poner. Sí, César, te toca el timbre, te aparece en todos lados, te manda bombones, te manda un dron, te manda todo, César. Ahora, porque me conocen, claro. Viste que ahora están más grandes las gomitas también. Ahí está. Porque estaban más pulposas las chicas, entonces César dice, me perdí esta. Me toca así. Putarraca, dijo que se llamaba. Capareza, la madre de Darío. Capareza. Ah, pará, porque a lo mejor la tengo que llamar en señas. Ahí la llamamos. Que aparezca la madre de Darío. Que aparezca la madre de Darío. Que aparezca la madre de Darío. Uh, 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 oh, oh, oh. ¿Para qué me dijo? Sí, putarraca, dijo. Que aparezca la madre de Darío. Apareció, la encontré. Muy bien. Hablá más despacito. Hablá más bajito que está durmiendo mi señora, me pone uno. Qué cogote reventado. ¿Escuchá lo que me pone ese? Hablá más bajito que está durmiendo mi señora. El teléfono al lado de la mujer. Te va a agarrar cogote, te vas a quedar sin culiar, ¿eh? En el noticiero, sí. El notipete les tienen que poner. El notipete le tienen que poner. Dios mío, me hiciste acabar, dice uno. ¿Cómo puede ser? Dios santo. Salen dos chotas en auto, ¿no? Van las dos chotas, escuchen. Van las dos... Escuchen. Sí, me cuentan los chistes. Van dos chotas manejando, ¿no? Van dos chotas, sí. Dos pericos, dos chotitos. Van... ¡ZAPE! Le mando un beso a todos los zapes. Van dos chotas en auto, ¿no? Van tú, 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 tú. Van manejando y una le dice... No, manejá vos. No, seguí manejando vos. No, manejá vos que yo estoy re chupada. Me dio boludo. Vamos a seguir con el chiste, escuchen. Uno dice, ¿qué dice? Mmm, Cogotito. Vos te dicen 3 y 58, Cogote, me parece. Sí. Porque en dos minutos te pones en cuatro, papi. Mmm, Cogote. La semana próxima habrá paro nacional. Sí. La semana próxima... Pérez, que lo termino de decir, che, al final. La semana próxima habrá paro nacional. Los lecheros tiran la leche. Los garduleros tiran la verdura. Los gomeros dijeron que no se adhieren. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Se pueden adherir. Y puede estar muy divertido los... Cogotitos me ayudan a decidir el jueves bailo cumbianga. Y tengo que elegir entre dos artistas. Néstor en bloque con Una calle no se para. O Amar Azul, el polvito del amor. ¿Qué decido? Jueves 23.30 tenemos vivo. Estoy aquí con las sillas Acapulco, Smile. Las mejores del mercado. Eso sí, compañeros, pónganle un almohadoncito porque les deja el totó cuadriculado. Jueves 23.30 tenemos vivo. Cuéntenme un chiste. Jueves 11 y media tenemos el vivo. Hay gente que me critica, ¿viste? Y dice, ay, pide plata. A ver, soy humorista, estoy sin poder hacer teatro. Lo único que tengo es un teléfono, me la rebusco así. Así que si querés darme la mano, hay un link en mi grafía, me haces el aporte y me avisás. Y los que me critican, que me agradezcan la que me dedicaron. Está poquito por arrancar el vivo. Tengo unos chistes espectaculares. 11 y media los espero. A quienes quieran darme una mano sabiendo que soy una artista luchadora, que estoy con lo único que tengo, que es un teléfono celular, les dejo acá un link. Me hacen el aporte y me avisan, así les puedo agradecer. Estos días están tan chotos que están para cabalgarlos, más o menos. No, Dios mío, qué embole. ¿Te pasa lo mismo? Igual mañana, jueves, 11 y media de la noche, ahí vivo. Y ahí tengo que estar contenta, sonriente. ¿Me contás un chiste, cogote? Y estamos terminando esta producción espectacular con el genio de Daniel Villanueva. Bueno, visto así parece que me chechoñó un marciano. Jueves 23.30 tenemos vivo. Después los...